La consigna es que cada uno tiene su tiempo Empieza usted El problema, doctor, es que no se puede hablar con él ¿A qué cree que se refiere su mujer? No pasa nada, no pasa nada Es mi mujer que se preocupa por pavada Ay, 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 qué risa que me da Si no lavas los platos que aquí lo voy a llevar más ¡Ve, doctor, un machista! Mamá, mamá, chiquirú, mamá, chiquirú, mamá, chiquirú, mamá Que haga la cama, uuuh, que haga la cama, uuuh Que haga la cama y tuve la luz carnava ¡Vamos, doctor! Ve lo que le digo, doctor Piensa que soy eso nada más No le importan mis pinturas impresionistas, el estilo Monet